Top 10 Vídeos presenta 10 famosos que cometieron horribles crímenes Número 10 La actriz estadounidense de películas como Leyenda Urbana o Screen 2 atropelló en 2001 a Jorge Cruz, un niño de 9 años que volvía de la escuela. Al parecer, varios coches se habían parado para ceder el paso al niño, pero Rebecca Geihard decidió adelantar a los coches detenidos a más de 60 kilómetros por hora. El pequeño fue arrollado por la actriz a quien se le acusó de hablar por teléfono mientras conducía. Finalmente fue condenada a tres años de libertad condicional, suspensión de un año de su carnet de conducir, una multa de 2.800 dólares y 750 horas de servicios a la comunidad. Aunque parezca mentira, no pisó la cárcel. Número 9 Don King Una de las grandes personalidades del mundo del boxeo, involucrado en la organización de más de 500 combates mundiales, este hombre saltó a la fama como promotor de boxeo de grandes boxeadores como Mike Tyson, Sugar Ray e incluso el mismísimo Muhammad Ali. Lo que posiblemente desconocías es que fue acusado dos veces de asesinato. En 1954, mató a un hombre que intentó robar una casa de apuestas que él regentaba. El homicidio fue calificado como defensa justificada y se libró de la cárcel. Doce años más tarde, golpeó más de la cuenta a un empleado que le debía 600 dólares. En esa ocasión, consiguió que se calificara como homicidio sin premeditación y fue sentenciado a tan solo tres años y medio de cárcel. Viendo la imparcialidad de la justicia con Don King, no nos sorprende que se le relacione con la mafia y la familia criminal Gambino. Número 8 Matthew Broderick El actor estadounidense de 53 años causó en Irlanda un nefasto accidente. Todo indica que invadió el carril contrario chocando frontalmente contra otro vehículo. El accidente provocó la muerte de las dos jóvenes que ocupaban el otro coche, mientras el actor estuvo hospitalizado un mes. Cuando salió del hospital, ya ante el juez, alegó no recordar nada del accidente. Fue acusado por conducción temeraria, pero finalmente fue absuelto. En vez de pasar los cinco años de cárcel que se pedían, solo tuvo que pagar una multa de 173 dólares. Número 7 Rick James El declive de Rick James fue algo de lo más atronador. Todo el mundo quería conocer al famoso superfreak y respirar un poco el aire que respiraba. Pero lo que nadie sabía es que ese aire había sido viciado por la fama y las drogas. El cantante cayó en una espiral de alcohol, sexo y drogas, hasta el punto en que no se acordaba ni quiénes eran los que aparecían en su suite por la mañana. Tocó fondo cuando fue juzgado por haber secuestrado junto a su novia a una mujer llamada Francesa L. Se le acusó de haberla torturado durante 20 horas. Declarado culpable, fue condenado a pagar 2 millones de dólares de multa y a dos años de cárcel. Los años en prisión le ayudaron a ordenarse las ideas y trató de calmarse. Pero volvió a recaer y al final, en 2004 fue hallado muerto en su residencia. La autopsia del cantante de 56 años encontró restos de las ocho drogas distintas que le provocaron un ataque al corazón. Finalmente los excesos acabaron llevándoselo. Número 6. Bean Snail. En 1984, el cantante del grupo Monty Crew, Bean Snail, organizó una fiesta en su residencia. Cuando se les acabó el alcohol, Bean's decidió salir con su coche para rebastecer. Junto a él, su amigo Rasly, baterista del grupo finlandés Hanoi, conducieron borrachos por las calles de Las Vegas. Durante el trayecto, el cantante impactó a otro auto y el resultado fue fatídico. Los pasajeros del auto impactado sufrieron múltiples roturas de huesos y serios daños cerebrales de por vida. Su amigo Rasly murió en el acto. El nivel de alcohol en la sangre de Neil era casi el doble del límite legal de California. Finalmente el juicio declaró al cantante culpable de asesinato involuntario y por conducir en estado de ebriedad. Condenado a tan solo 30 días de cárcel, tuvo que pagar más de 2 millones de dólares a los familiares de Rasly. Número 5 Gary Dordan El famoso Warwick Brown de CSI Las Vegas fue muy popular en la serie, pero a medida que la fama aumentaba, sus adicciones también. Con el tiempo, la adicción a las drogas y al alcohol se adueñó de su vida, hasta que se le detuvo en 2008 por posesión de cocaína, éstasis y heroína. Tras la detención, el actor pagó una fianza de 5.000 dólares y evitó la cárcel al declararse culpable ante el juez. La productora de CSI Las Vegas dejó de contar con él y fue cuando salió de la serie. Al final, acabó en una espiral de vicios que lo han llevado a la bancarrota y a un desorden de personalidad. Por si fuera poco, en 2012, su expareja Nicole Canizarro le acusó de maltrato después de que el actor le rompiera el tabique nasal. A la vista queda que la fama no es para todo el mundo. Número 4 Lane Garrison Irónicamente, uno de los protagonistas de la serie Prison Break fue condenado a 40 meses de cárcel. Los hechos ocurrieron en 2006, cuando conducía bajo los efectos del alcohol y causó un fatídico accidente que le costó la vida a un joven de 17 años que viajaba en el mismo vehículo. Según el informe policial, el vehículo se estrelló contra un árbol. Cuando le detuvo a la policía, no solo doblaba la cantidad de alcohol en sangre permitida, sino que además le encontraron cocaína entre sus posesiones. En el juicio, tras ser condenado por homicidio y conducción temeraria, al menos el actor, en un gesto que le honra, ya que pocos lo hacen, mostró auténtico arrepentimiento de lo sucedido ante la familia del joven fallecido. La memorable serie Power Rangers trata de transmitir ideales a su público joven. Pero al parecer es Killard Dillion, el que fuera en su día el Power Ranger rojo, se hartó de ser el bueno. Debido a sus problemas para aprenderse el guión, la productora de la serie decidió reemplazarle y desde entonces se dedicó a atracar en las calles de Los Ángeles. Lo que empezó como una fase rebelde, acabó en tragedia años más tarde. En 2004, el actor intentó robar un yate de casi medio millón de dólares y acabó matando a los dueños. Según se supo más tarde, Dillion, en un ataque neurótico, arrojó a los dueños atados al ancla. Las víctimas murieron ahogadas tras ser forzadas a firmar el traspaso del yate al actor. Tras el descubrimiento de los cadáveres y la confesión de su cómplice, el actor se enfrentó a cargos de secuestro, robo y doble asesinato. Ya arrestado, la conducta autodestructiva fase del Power Ranger aún no había acabado. Su compañero de celda delató a Dillion cuando intentaba desde la cárcel arreglar el asesinato de dos familiares para que no le delataran. Y si no lo tenía crudo ya el actor, durante el juicio se destapó que Dillion había degollado a un hombre en 2003 por robarle 50.000 dólares. Ante los hechos, la sentencia fue firme. El actor fue condenado a muerte. Fue finalmente en 2011 cuando recibió una inyección letal que acabó con su vida. Número 2. Oscar Pistorius Normalmente el Día de San Valentín es un día especial en que las parejas comparten muestras de afecto. Pero en el año 2013, el Día de los Enamorados para Oscar Pistorius y Riva Steenkamp fue todo lo contrario. El caso que dio la vuelta al mundo situó al atleta paralímpico como principal sospechoso de la muerte de su novia. Durante el juicio, la defensa de Oscar se basó en que disparó a la modelo sudafricana por error al confundirla con un atracador. Pero, aún así, tras una revisión del caso, fue condenado a seis años de cárcel. Esto causó un revuelo en las redes, ya que muchos internautas consideraban leve la condena. Sin embargo, la jueza que llevaba el caso consideró a Pistorius como una persona no violenta que había demostrado verdadero arrepentimiento. Número 1. Charlie Stanley Dutton El actor conocido por su participación en películas de la talla de Alien 3, pasó más de diez años en la cárcel. Todo esto, mucho antes de convertirse en actor. Durante la década de los 60, en los guetos de Baltimore, era un tipo muy problemático. Con 17 años, durante una pelea acabó apuñalando a otro chico, causándole la muerte. Dutton fue acusado y declarado culpable de homicidio involuntario. Al parecer, también ha pasado tiempo en la sombra por posesión ilegal de armas y otros delitos. Allí en prisión, tras tener tiempo de sobra para leer, acabó en sus manos una obra que leyó con gusto y fue entonces cuando decidió que quería ser actor. Las estrellas aparecen de donde menos te lo esperas. Las estrellas aparecen de donde menos te lo esperas.